¿Cómo andan? Buen día, bienvenidos a un nuevo segmento informativo aquí en vivo por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. Ya un poquito más relajado después de lo que fue anoche, la clasificación agónica de Argentina a las semifinales de la Copa América, partido que pudo ver a través de nuestra pantalla toda la provincia de Santa Cruz. La mañana de hoy viernes 5 de julio, muy pero muy fría en toda la provincia, tal es así que continúa el alerta por frío extremo en toda la provincia de Santa Cruz. Ahí lo podemos ver en el mapa, en pantalla, toda la zona cordillerana con frío extremo, un nivel rojo, efecto alto a extremo en la salud, muy peligrosa, pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables. Y nivel amarillo, en la parte sur-este de la provincia de Santa Cruz, efecto leve a moderado en la salud, pueden ser peligrosas sobre todo para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas. En Río Gallegos hasta ahora la temperatura es de 2 grados 6 décimas bajo cero, sensación térmica de 4 grados 4 décimas bajo cero, humedad del 98%, un viento del noroeste a 10 kilómetros en la hora. Y por el frío, las nevadas, hay rutas cerradas en la provincia de Santa Cruz. Esta mañana se cerró gran parte de la ruta nacional número 40, se extiende restricción de circulación para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso en los tramos de la ruta 40, la Esperanza Cuenca Carbonífera, la Esperanza del Calafate, Chaltén y Tres Lagos. La ruta 40, entre Tres Lagos y Perito Moreno, como dice en la placa, hasta nuevo aviso. Así que a estar atento antes de salir a la ruta de tomar todas las precauciones necesarias. Y el día de ayer, gran parte de la provincia de Santa Cruz se vio afectada por un corte de energía, un desperfecto en el interconectado desde Santa Cruz Norte hacia La Esperanza. En Río Gallegos se pudo activar la reserva fría. En la edición de 9N Central nos visitó el presidente de Servicios Públicos, Jorge Avendaño, que esto nos decía. Comenzamos con un corte que nos comunica la empresa Transpa que se había producido un evento, de un corto en la zona de La Esperanza, lo cual nos dejaba a nosotros fuera de energía. Bueno, cuando sucede esto, la gente de Transpa también que está muy preparada y son muy profesionales, se abocan enseguida a detectar dónde está la falla. Lo que pasa es que, bueno, ya con el tiempo que ha transcurrido, medianamente saben dónde puede haber surgido el problema porque saben... El tema que tienen las redes, digamos, de Transpa, como la de Transene que está en la precordillera, es que durante muchos años, prácticamente cuando hablamos con ellos, nos comunicaron que hacía fácil 6, 7 años que no se le hacía un mantenimiento adecuado a sus... Interconectado a sus líneas, a sus redes. Porque cuando querían hacerlos, siempre por un motivo u otro, como en Servicio Público, tuvo lo que yo creo que fue un error muy importante, fue alejarse de la generación. En muchas localidades privatizaron, tercerizaron lo que es la generación. Claro. Con la empresa Seco o la empresa... Claro, con el alquiler de los generadores, ¿no es cierto? Con el alquiler de los generadores, con la empresa Greco y con la empresa Seco. Para mi entender, esto ha sido un error porque, en definitiva, nosotros nos quedamos sin equipo propio. Hoy, por ejemplo, la ciudad de Calafate, si bien está interconectada, no tiene reserva fría. Claro. En el caso del YouTube, el 28 de noviembre, nos estamos abasteciendo a través de la usina vieja, que era Calderas, con ICRT, que fue la prueba que hicimos en el mes de marzo, marzo-abril, donde se pudo generar y tener energía a través de ICRT. Pero tenemos, por ejemplo, localidades como San Julián, Jaramillo, que son todas con reservas, digamos, generación aislada. En Jaramillo hemos puesto un equipo nuestro propio hace muy poco tiempo, pero, por ejemplo, en San Julián se le alquila a la empresa Seco, en Gregores a la empresa Greco, en el Chaltín a la empresa Greco, y así sucesivamente, digamos, tenemos varios distritos. Que, más allá de los años que se viene alquilando, no son propios. Entonces, bueno, en estos casos han mantenido su generación de energía, pero en lugares como, por ejemplo, lo que sería, que es importante y está faltando, es en Calafate la generación propia. Y con estos vientos, con estas temperaturas tan elevadas, en los vientos, lo que hace que la nieve se pega al cable, se va capsulando, digamos, rodea el cable, lo va capsulando, y con el viento se van moviendo, se van acercando los cables, tanto, digamos, al estar capsulados, se van juntando, se van pegando, y eso produce el arco voltaico y el corte. Y después hay que llegar a la línea para repararla. Hay que llegar hasta ese lugar y hacer las reparaciones adecuadas. Momento de despedirnos. Continúen informados a través de nuestras redes sociales, Canal 9 Santa Cruz, en Instagram y Facebook. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento con más información. ¡Gracias!